hola hola chicos como estan, creo que se encuentran muy bien me voy a presentar, me tengo mi nombre, soy Río Álvarez y voy a ser divertidos en este canal he tenido varios videos en otros canales, pero no he vuelto a hacer contenidos asi que en esta cuenta se les voy a presentar este contenido que se llama UNIVERSUMBLOG para que vayan a verlos este es mi primer video, no se lo voy a hacer tan largo los contenidos van a ser de recetas, de idiomas, de muchas cosas y entonces van a salir primos, amigos como les dije no se lo voy a hacer tan largo entonces espero que les haya gustado espero que les den like para ver más contenidos y pues adiós